Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Qué bien huele! Esto es una comida súper típica de Inglaterra, es el pastel de carne. Entiendo que es un hojaldre con carne, ¿no? Literalmente. Luego hay gente que le pone muchísimos otros ingredientes, pero el típico pastel de carne. Y luego veo que viene acompañado también de... Esto es el típico puré de patata, que le llaman más potato aquí en Inglaterra. Y tiene también un poquito de este gravy, que le llaman, que es una salsa de carne también, que acompaña muy bien al plato. Está muy rico y encima lo mejor es la fusión del puré de patata con la salsa y con el interior de la carne.